¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Musia, les saluda Manuel. En esta ocasión quiero presentarles una banda que yo también recientemente acabo de conocer y estoy realmente impactado de la calidad de esta banda. Estamos hablando de Cobalt o Cobalto, una banda de Colorado, Estados Unidos, que tiene pues ya una buena cantidad de años trabajando lo que ellos llaman Black Metal con tintes Sludge y vaya que si es un trabajo de gran y alta gama. Cobalt el año pasado lanzó un trabajo que viene a tener el nombre de Slow Forever. Es su primer trabajo en muchos años. Antes de ello sacaron otro gran trabajo que fue también muy aclamado en aquel entonces, aunque yo no lo conocía, llamado Gin. Y este trabajo de Slow Forever más o menos viene de ochenta y tantos minutos. Es un trabajo que viene en un CD doble. Muchas piezas, muchas de ellas largas, y el trabajo muestra la progresión que ellos han tenido a lo largo del tiempo. Ya he tenido oportunidad de escuchar su discografía completa que consta de cuatro largas duraciones, todos disponibles en la red. Y puedo decir que este trabajo de Cobalt, de nombre Slow Forever, es una obra maestra. ¿Por qué lo digo? La banda tuvo sus inicios de Black Metal, y conforme ha ido avanzando el tiempo en su carrera, han ido incorporando diferentes elementos, como el Sludge. De repente, inclusive Stoner, de repente post-metal. Pero lo más impactante de esta banda es que solamente tiene un mastermind, una mente maestra, que es el que no solamente compone toda la música, sino graba absolutamente todos los instrumentos. Tiene miembros que lo auxilian para tocar en vivo, pero la banda solamente está integrada por dos personas. Vocalista, de nombre Charlie Fell, actualmente, y el mastermind es Eric Wunder. Y es impresionante la calidad, no solamente en la composición, sino en la ejecución de todo este trabajo de Slow Forever. Para darnos una pequeña idea de lo que es esta banda, podríamos imaginarnos, si es que ustedes se dan ese permiso, la estética del Black Metal en cuanto a la misantropía, las letras oscuras de odio hacia todo aquello que tenga que ver con la humanidad, mezclándolo con esas vocales tan rasposas, tan ácidas, que son características del Black Metal, y al mismo tiempo cosas que nos vienen a recordar un tool, aunque sin tanto movimiento progresivo, pero sí en el sonido, en el medio paso de las canciones, un trabajo de percusión excelente, la batería se escucha magnífica y da ese paso marcial que llevan estas piezas. Los riffs y los power chords que están aquí ejecutados realmente son memorables en cada una de las piezas. No tengo una sola rola que me parezca mala en este trabajo de casi 80 minutos de Slow Forever. Magnífico. Es extraordinaria la construcción de las piezas. El bajo no es particularmente algo que destaque aquí. Sin embargo, él mismo, el señor Wunder, se da la pauta de tratar de que todo sea audible y se presenta y tiene sus momentos en que destaca el bajo sin que sea algo que sea abrumador. Pero le da esa punch, ese punch que es necesario para que se escuche realmente algo pesado, uniforme y ciclopio. Este es un trabajo de alta envergadura y solamente destinado para aquellos que tienen el oído más fino, el oído más educado y el paladar musical realmente refinado. Un trabajo de muy alta gama que realmente me sorprendió. Yo lo considero, inclusive, habiendo escuchado muchas cosas el año anterior, lo considero de lo mejor que yo escuché. No puedo decir que es de lo mejor del año porque yo no conozco toda la obra que fue lanzada el año pasado. Y no todos los subgéneros me gustan, pero esto es de lo mejor que yo escuché. Yo digo, esto es una banda que para mí de aquí en adelante es de mis bandas tops, fantástica, y realmente algo que tú, como escucha, si gustas de bandas como Obscure Sphinx, como Tool, como el stoner clásico de una banda como Alabama Thunder Pussy, por ejemplo, debes de gustar de esto. Magnífico trabajo. Realmente sí, las vocales de Charlie Fell son perfectamente ad hoc, no se escucha fuera de lugar, a pesar de que estamos hablando de un sludge con Tox Black, no se escucha fuera, o sea, estás perfectamente encajado. Y te pone la piel chinita, realmente, cuando ya te adentras en lo que esta banda te presenta su estilo, es realmente magnífico. Yo estoy de plácemes con este trabajo de Slow Forever. Regresé y escuché su trabajo de Gene, y me pareció también extraordinario, realmente tiene muy merecidos también los aplausos que se llevó como un gran trabajo en aquel entonces. Y sus primeros dos trabajos, War Metal y Eater Birds, más con toques Black en aquel entonces, aunque ya se escuchaba el toque americano. Aquí no vas a escuchar nada que se parezca remotamente al Black Metal que nos acostumbramos a escuchar con el estilo nórdico. Vaya, esto es otra cosa. Cobalt tiene su toque netamente americano, pero sí es música realmente oscura. Y merece que le des una escuchada. Esa es la recomendación para el día de hoy. Chéquenlo. Yo creo que les va a encantar a todos aquellos que les interese el metal en serio. Y pues esperamos sus comentarios. Nos vemos la próxima.